Adelante, vamos a conocer esta imagen. Esta fue la bandera que diseñaron, que acordaron como bandera común, bandera identitaria. Y sabemos de dónde vino esta circunstancia, el por qué elegir esta imagen, esta bandera, por qué esos colores, por qué ese puño, qué es lo que representa. Y es muy importante tener presente el origen, tener presente las causas que propiciaron esta circunstancia. Entonces, vamos a hacer un recorrido por estas descripciones para tener oportunidad de ver más allá de esta perspectiva de tantos caídos. Y esto llegó a un punto en el que ya no se podía más, en el que se buscaba el respeto hacia la dignidad, hacia este respeto a las tradiciones, a las costumbres originarias de los hermanos o acus hechas. Entonces, qué circunstancias, qué circunstancias tan estremecedoras sucedieron en este sitio, Santa Fe de la Laguna. Recordamos que este Santa Fe que fundó Vasco de Quiroga en actual Ciudad de México, Santa Fe de la Laguna fue este mismo proyecto de hospital, conflituirse como un hospital, hospital pueblo, aquí, el 17 de noviembre de 1979, se dio una masacre y esto derivó, esta bandera. Esta representa el amarillo, amarillo, era Shamaniru, región cañada de los once pueblos, que representa esta región de la cañada, río Duero que code serpenteando los once pueblos, como un símbolo de vida y energía que transmite la gente hacia esta región fértil. Y bueno, aquí podemos vernos de qué punto llegó esta circunstancia. Es una color que al representar estos once pueblos, estos once espacios, Esta identidad, este brillo, esta identidad, lo vemos también, río Duero pues le suena a donde se encuentra, ¿no? Cuenca del río Duero, nos hace alusión a este río Duero que se ubica en España, ¿no? Pero, pues también vamos a identificar esta circunstancia. A continuación, vamos a ver una imagen, donde vamos a ver esta cuenca, Este espacio, esta es la cuenca del río Duero, vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, aquí se pierde un poquito, la vemos en nuestra siguiente imagen para obtener esta relación. ¿Qué origen tiene este río Duero? Ya vimos algunas imágenes, a ver, vamos a contemplar esta belleza, que está siendo también impactada por esta, este es el río Duero con esos agüeguetes, con esa belleza que se está perdiendo también. Y esto, pues, una colación de color amarillo. El siguiente es el verde huejualtaro, región meseta purépecha que nos expresa la fecundidad de los bosques serranos, la riqueza de las maderas comunales de los pueblos pertenecientes a la llamada meseta purépecha o meseta tarasca. Este es el color verde huejualtaro, ubicado en la parte inferior derecha, integrando esta representación, este emblema. Vamos a ver a continuación una imagen en la que podemos identificar estas cualidades, estas propiedades, estos recursos que tiene y que caracterizan también en una de las regiones más representativas de las culturas purépechas o huacusechas. Aquí la podemos, aquí la podemos ver en esta imagen. color verde, esta meseta, caracterizada por bosques de pino, encino o yamel, alturas de 2.000 metros. Esta es la zona representativa del color verde. La siguiente zona es el morado, cliente de color, Zacapundurum, región ciénaga de Zacapú, que nos hace presente la región de la ciénaga y de sus pueblos que han perdido el idioma materno y gran parte también de la herencia cultural. Sin embargo, aún cuidan y mantienen a estas divinidades del maíz morado, Zacapundurum, región ciénaga de Zacapú. Aquí lo vamos a identificar, estos colores también y el origen, que también nos permite apreciar muchas veces la cultura se pierde, muchas veces estos pueblos pierden, no se les es borrada esta identidad, este espacio de retoño relativo a estas culturas, a sus ancestros, pero hay voluntad de creer, de crear y de revivir y también vivir estas culturas, y esta herencia, este legado. Aquí podemos ver una imagen en la que vamos a apreciar esta región ciénaga de Zacapú, acá arriba a identificar las zonas de los grandes lagos, y es en un terreno bajo, ¿no?, en el cual justamente los líquidos, el agua, se resguarda en la zona más baja de estos territorios, y produce también condiciones favorables para lo que es la agricultura, es un territorio muy fértil, Entonces, es importante tener esta imagen, aquí la ubicamos desde el espacio, así decirlo, a continuación, vemos, ¿no?, en las actuales condiciones de esta ciénaga, si ven los terrenos, y, pues bueno, y aquí vemos las mesetas, bueno, este, en la meseta pura, el pecheta, las montañas, estos territorios bajos, así que nuestro siguiente color que nos queda por abordar es el azul, el japóndaru, la región lago. Esta representa la región lacustre, donde el centro medular, el corazón del gobierno del pueblo Purépe Chahuacusecha, reflejando en sus aguas esta grandeza de sus dioses y la memoria presente de las yácatas, que aún conservan casi todos los pueblos ribereños, en donde se continúa tomando ese alimento ancestral, que es el pescado, el pescado blanco, también azotado por esta sobreexplotación, por la contaminación que recibe de descargas que, de aguas negras que no son tratadas, y por la aplicación, la explotación también que se hace por medio de los turistas y la falta de conciencia ecológica, que va poco a poco acabando con este patrimonio, con estos recursos. Así que este color azul o japóndaro viene representado en esta belleza que es la región de estos lagos, el lago de Pátzcuaro, el más importante, el más grande, destacado, con vistas mágicas, con vistas que impactan, que conmueven, y que van más allá de un simple sitio turístico, en donde se envuelve esta magia, este encanto que tiene, un sitio tan especial como es este lago, este lago de Pátzcuaro, que vamos a ver una vista más, aquí, nos lejanicio, y pues a esta belleza, no ha perdido territorio este lago, así lo llamamos, ha perdido extensión, pero pues aquí también quedó representada, plasmada, esta unidad de los purépechas. Así que, la siguiente lámina, vemos que se escribe, que en el centro se colocó un bloque de obsidiana, que representa el Curicaveri, que es la forma de, la representación del poder solar, significa también el gran fuego, el que se alimenta de fuego, forma que abraza y proyecta los diferentes puntos cardinales, cuatro grupos de flechas, en la relación se dice, que estas flechas son dioses, en cada una de estas, mata al dios Curicaveri, y nos suelta, dos flechas en vano. Entonces, esto lo identificamos, aquí, aquí está, son las cuatro, bloques también que se remiten, y a continuación, pues vamos a ver este significado, este cuchillo, de piedra blanca, señala el mensaje, o destino del pueblo purépecha, y su origen divino, descendente del linaje de, este, Curicaveri, la mano cerrada indica, la unión de la raza purépecha, presencia del hombre, y mujer, que unen a todos los rincones, de estos pueblos, para defender su destino, el pueblo elegido, como la oración, que se repite, a través, de los siglos, esta, la vamos a ver, a continuación,